Nelly Ventura, tiene dos minutos para contarnos quién es usted y qué le motiva a ser candidato al Congreso por Lambayeque, empezando ahora. Ok, muy buenas noches, ante todo muy agradecida por la invitación de ustedes, qué bueno que existan este tipo de espacios para que nos den la oportunidad de lo que nosotros queremos dar a conocer a toda la población lambayecana. Los felicito por esta iniciativa. Bueno, quien les habla es Nelly Ventura, soy socióloga, ingresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tengo 34 años, he estado trabajando durante más de 10 años en lo que es el sector de educación, en lo que es el área superior, técnica y en lo que es la universidad. Correcto, en este caso mi motivación al ser una de las voces aquí en Lambayeque es más que nada elevar tanta, de repente tanta incertidumbre que tiene la población, tanta angustia de querer hacer valer sus derechos y hasta ahora no encontramos esa persona que lleve nuestra voz en el Congreso. Entonces, esto me motiva a ser alguien que puedo luchar por el pueblo lambayecano, a separar sus derechos, lograr, luchar por lo que cada uno de nuestros ciudadanos desea. En mí pueden contar, soy una madre de dos niños y eso es lo que más que nada en mi familia me motiva a luchar por tener una ciudad mucho mejor y por qué no un Perú. Puestas o una de las cosas que me gustaría hacer como ley es que nos tomen en cuenta nosotros desde que salimos de una universidad en lo que es la insertación laboral. Muchas veces hemos ido buscando de repente un puesto laboral y se nos ha negado porque no recién salimos de la universidad, no contamos con la experiencia adecuada, tenemos que tener una cierta de requisitos que realmente si recién estamos saliendo, ¿cómo entonces podemos empezar a trabajar? Preocupados en ellos es una de las propuestas que traigo para lo que es la población joven y como joven que soy, como joven que he sufrido y he tocado muchas puertas para poder obtener un puesto laboral. Es lo que estoy promoviendo ahora, ¿no? La contratación de jóvenes por parte de las empresas que no nos pongan tantas trabas y nos pongan en cuenta de tal manera de que sea un porcentaje en la cual las empresas necesariamente tengan que tener los jóvenes. Venimos con nuevas ideas, salimos con nueva información dentro de la universidad, dentro de lo que es la investigación. Entonces, también tenemos que ser parte de repente y darles esa información que tenemos ahora y podemos de repente llevar a nuevas empresas, ¿correcto? Eso es por un lado. Y la otra es promocionar una ley que declare de necesidad pública la construcción de un nuevo hospital regional para atender al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Por qué? Tengo a mi padre más de tres meses internado en el hospital de Trujillo y por el cual he vivido en carne propia el tema de una cama UCI, de primeros auxilios, del oxígeno y realmente me siento muy identificada con toda la población que el día de hoy sufre por ello. Entonces, una de mis propuestas es hacer una ley en la cual podamos respaldar a toda la población de las Fuerzas Armadas y Policiales, que muchos de ellos nos hemos perdido. Como lo indica la señorita Karen, lamentablemente somos partícipes de una situación en la cual ya nadie cree en lo que nosotros el día de hoy venimos a pedirle a ellos, lo que es un voto de confianza. En lo que es el partido de Podemos Perú, representado por el general Daniel Urresti y todos los demás que estamos postulando por lograr un puesto en el Congreso, estamos bien firmes para empezar con el tema de que fuera corrupción, ok, dándole un respaldo a nuestro candidato que es lo que está indicando es eliminar todo lo que es el tema de la corrupción. Estamos yendo con profesionales que están bien dirigidos, tenemos un plan de gobierno el cual está bastante sustentado y muchas veces ya lo han demostrado en la televisión. Están indicando bastante las leyes que nosotros estamos promoviendo por luchar por un Perú. Y en todo ello lo único que rescato, queridos amigos, es que muchos de ellos no están luchando realmente porque, como algunos dicen, por llegar al poder por situación económica, sino que realmente nos encontramos preocupados en la situación actual en la que vivimos, empezando desde lo que es la salud, lo que es la delincuencia, ¿no? Entonces, lo que estamos esperando es que la población pueda creer en nosotros y darnos su voto de confianza porque nosotros van a encontrar ese, de repente, esa voz que ellos necesitan, ese respaldo y sobre todo nuestro amor por el Perú de luchar y salir adelante. La señorita que hizo su consulta. Bueno, sí sabemos que lamentablemente no se encuentra en equidad, ¿no? No hay justicia social. Entonces, bueno, en Lambayeque somos testigos de que muchas veces es así. La misma señorita, por ejemplo, lo está indicando en su partido simplemente hay una persona candidata mujer, ¿no? Y que eso de repente no lo celebramos como mujeres. Somos de repente, no somos prioridad de repente ante un proyecto, no somos prioridad de repente ante una lucha, ¿no? Somos nosotras las que de una u otra manera tenemos que luchar para que nos tomen en cuenta, ¿no? Mediante lo que hacemos, mediante nuestras acciones y de acuerdo a ello vamos a ganarnos de repente un sitio dentro de lo que es la sociedad. Aquí en Lambayeque ustedes son testigos de repente tomando en cuenta lo que son las poblaciones vulnerables, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, según nosotros salimos, por ejemplo, por tomar en cuenta lo que son los discapacitados. Nuestra ciudad no se encuentra estructuralmente como para que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse por cualquier parte de nuestra ciudad. Y somos muchos los que realmente de repente podemos apoyar o a desplazarse, ¿correcto? Entonces, eso es una diferencia entre nosotros que de repente podemos estar aquí y otra persona que no tiene los mismos medios, ¿correcto? Los niños que de repente están abandonados o que son esforzados por sus padres, por familias a trabajar y pedir dinero exponiéndolos a cualquier peligro, ¿correcto? Entonces, dentro del partido que nosotros estamos luchando, lo que queremos es proteger a la familia, proteger a la mujer, proteger en este caso a los discapacitados y promover de repente leyes donde los podemos introducir a ellos y empoderarlos, ya sea en diferentes emprendimientos que ellos tengan, de repente proyectos, ¿no? Y en este caso darles una mejor calidad de vida. Ok, disculpa, Reina. Bueno, agradezco tu pregunta. Mira, siendo sinceros, creo que actualmente nos encontramos en una situación difícil, ¿no? En tema de lo que es la sanidad. Tendríamos que cambiar y de repente reestructurar los tipos de intercambios de mercado, en este caso, por lo mismo que estamos viviendo. Creo que primero debemos asegurar por ahora lo que nosotros producimos, lo que nosotros tenemos, apoyar a la micro, pequeña empresa, de repente impulsarlos, ¿no? Primero lo nuestro para poder reactivar nuestra economía primero, ya que estamos en caída. Y luego, más adelante, creo que podríamos de repente optar, de repente, ¿no? Por exportar o hacer otro tipo de cambios con otros mercados. Por ahora, prefiero prevalizar lo que es el Perú y primero dar prioridad al tema de lo que es la sanidad. Jorge, muchas gracias. Si había una interrupción, no me permití escuchar. Bueno, en este caso, el tema de la anemia, personalmente lo he tenido, ¿no? Con una de mis niñas. A veces creemos que estamos alimentando bien a los niños, que le estamos dando los mejores alimentos y lamentablemente te toca un control y te sorprendes con que tiene anemia, ¿correcto? Entonces, una de las cosas que podríamos hacer, ya que en diferentes asentamientos humanos, de repente, lugares, campos vecinales, ¿no? Ahí esto es lo que son, de repente, los vasos de leche. Una de las prioridades debería ser educar a esas personas, ¿no? Educarles, indicarles cuáles son los alimentos, que no debemos mezclar, qué alimento se les debe o no dar a los niños, ¿no? A las personas, en este caso, porque aunque no lo creamos muchos, soy testigo mucho de las personas, muchos niños sufren actualmente lo que es la anemia y pasa más que nada por el desconocimiento que nosotras como madres a veces tenemos en no darles los alimentos adecuados. Podemos trabajar, claro, de repente unir los comedores populares, los vasos de leche, formar comités, ¿no? Y juntos trabajar con el gobierno regional para promover esa educación en la alimentación e incluso, de repente, habilitarles, ¿no? Bueno, en el centro de salud te dan un cuadernito donde te indican los alimentos que puedes darle, variar con ellos. Eso debemos trabajar con las madres. Tenemos en cuenta que en los asentamientos humanos, en los vasos de leche, las madres que se encuentran ahí, de repente, no todas, por no decirlo así, tienen una educación superior. Entonces, ellas, con el afán de ayudar y creer en darle una buena nutrición a nuestros niños, están de repente dando una ayuda, puede ser, a las personas, de repente, de bajos recursos económicos, pero sería muy bueno priorizar lo que es la educación alimentaria, en este caso, trabajando con el gobierno regional, con gobiernos locales también. Lamentablemente, la ciudad de Lambayeque es un caos, está inestable, ya desde el problema que tienen los gobernadores regionales como locales, como lo han dicho hace rato, ¿no? Es por eso que invito a la población lambayequeana que pueda, como lo dije hace rato, confiar en mí, ya que voy a ser la persona que pueda levantar esa voz de protesta para tratar de corregir los errores que cometieron otras personas. Me siento identificada tanto en lo que es el tema de delincuencia, el tema de salud, el tema de la corrupción, el tema de los niños, y tantos temas que nos afectan en la ciudad de Lambayeque, que creo que soy una persona bastante consciente, como lo dije, estoy formada con valores desde muy niña, soy hija de un militar que ahora está luchando por su vida, y por él es una de las cosas más, ¿no?, que me estoy aferrando a luchar por todas aquellas personas que lucharon por un balón de oxígeno, por una cama UCI, y que este de ahora en adelante lo puedo hacer. Invito a la población lambayequeana que confíe en mí, porque seré su voz en el Congreso.